Llegaba Peña sonriente a donde había un fandango Desde ya no soy muy valiente, ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlos Aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido rajarme Me gustan las poleaderas, las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras, y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, porque a varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así he pasado los años, y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños, volvió mi vida cambiada Ya no me achacan mal daños, porque soy de la acordada Solo guardo de mi vallo, una montura plateada Conmigo siempre he llevado, una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba Gracias por ver el video